Argentina avanza. Turismo. 1.200.000 turistas recorrieron el país el fin de semana. Durante todo 2022, más de 12 millones de personas disfrutaron destinos argentinos en viaje fuera de temporada. El sector creó más de 54.000 puestos de trabajo este año. Agricultura. El Senasa actualizó sus laboratorios. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria presentó el espacio de detección de plagas y enfermedades. El objetivo es fortalecer su contribución a la salud pública y el incremento de los mercados de exportación. Argentina avanza. Paga como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.